En unos minutos más comenzará la transmisión Comenzaremos la transmisión de la presentación del libro El fin del populismo Acá en el auditorio del Hotel Stanley En el quinto piso En unos minutos más ya el auditorio está casi lleno, está completo Y esperamos que ya los organizadores En la testera podemos ver a Juan Carlos Salazar A Roberto Lacerna A José Antonio Quiroga Que está ahí en la testera Y que me imagino serán los presentadores principales de este texto Que está publicado por varios autores Vamos a ver el libro Préstame tu libro Este es el libro que van a presentar hoy día El fin del populismo que viene ahora Y está escrito por Gencio Porto Que es el editor Mauricio Medencilli, Hugo del Granado, Jaime Videobos, Gonzalo Flores, Fernando Candia, José Gabriel Tionez y Francisco Zarate Muchísimas gracias Este es el libro Que va a ser presentado en pocos minutos más Y nosotros volveremos cuando empiece Sobre un tema que será de debate recurrente en los próximos años Y es el de qué viene después del populismo Quiero por lo tanto agradecerle a Genrio Porto Por habernos dado la ocasión de ser una vez más editores de uno de sus libros Agradecer también a los comentaristas que harán las observaciones de fondo A los ocho ensayos reunidos en este volumen Que son Juan Carlos Salazar, exdirector de Página 7 Y Roberto Lacerna, director de Ceres en Cochabamba Yo simplemente quiero hacer un apunte muy de pasada Sobre el desafío que contiene el título del libro que es bastante provocador El fin del populismo, ¿qué viene ahora? Este título contiene tres aserciones Que hasta hace algunos años eran, creo, impensables Primero es la caracterización del actual proceso Del actual régimen como populista Y para abundar en mayores datos Genrio Porto dice en las páginas interiores de libro Que además es un populismo corporativo y autocrático Si ustedes recuerdan, hasta hace algunos años Cuando todavía había cierta incertidumbre Sobre cómo iba a avanzar el llamado proceso de cambio Muy poca gente se animaba a utilizar este tipo de términos Porque parecía una adjetivación de descalificación política y nada más Hoy, después de 11 años de gobierno de más Creo que la caracterización se ha vuelto ya casi un sentido común Este no es un Estado plurinacional Es un Estado corporativo Y eso explica la manera en que se ha hecho la gestión pública La manera en que se han administrado las empresas Y instituciones del Estado A lo largo de esta década de bonanza La segunda sesión es Este populismo está en su fase de declinación terminal Que habla de un fin del populismo Eso también es una novedad Recuerden ustedes que el gobierno nos decía Que había llegado para quedarse 500 años o 50 años Y que no estaba en sus planes hacer ningún cambio En la gestión estatal Y sin embargo, hay dos factores que han determinado Que podamos hablar hoy con propiedad del fin del populismo Uno es un drástico cambio en los ingresos económicos De los que disfrutó este gobierno El segundo es un cambio radical en el contexto internacional Regímenes como el de Bolivia Tienen cada vez menos apoyo en la región Y en el mundo Aunque hay sorpresas todos los días El populismo es un fenómeno que está vivo Y que aparece en múltiples formas De derecha y de izquierda en todo lado En países desarrollados En países pobres como el nuestro Pero claramente hay una declinación Hay un agotamiento programático y político De este régimen Y en el caso de Bolivia Y que se ha ocurrido particularmente por la victoria electoral Sobre el afán prologista del gobierno del año 2016 La reforma a la constitución con ese propósito Y la masiva concurrencia de la ciudadanía El 21 de febrero pasado En distintas plazas de la ciudad Que han transmitido el mensaje De que no hay viabilidad ni política ni jurídica Para una prórroga Del gobierno de Evo Morales De 14 a 19 años Como pretende el MAS La tercera sesión que nos trae este título Es que hay vida después del populismo Porque si no, no nos daríamos la pregunta De qué viene después El desafío De los ocho investigadores Es justamente imaginar Cuáles son los retos principales Para una transición Hacia un régimen distinto Porque lo que se viene a continuación Después del populismo No es más populismo Lo que creemos que va a ocurrir Es un régimen distinto Un régimen menos autocrático Más democrático Menos corporativista Menos estatista Y también economía de mercado Más desarrollada En fin Por lo tanto Ese es un desafío muy grande Que en el caso de los ensayos Pero en este libro Están enfocados básicamente A la transición Del modelo actual Hacia un nuevo régimen económico Y de gestión estatal De las instituciones Y empresas estatales Distinto al que ha prevalecido En estos años El subtítulo del libro Que dice El reto de la innovación Y de diversificación Creo que Tiene ese propósito Programático Que para cualquier economista Yo no lo soy Tiene un significado Y un desafío Muy específico Los autores De los ensayos En primer lugar Jerry Porto Que ha hecho la emisión Y la coordinación Del trabajo de investigación Mauricio Medina Lo que viene Lo que viene en los próximos años Es un debate colectivo Una reflexión De toda la sociedad boliviana Para justamente Responder a la pregunta De qué viene Después de esto Que parecía interminable Y que Ahora vemos Todos los días El ruido Que hacen las cosas Al caer Así que dejo Los comentarios No sé en qué orden Creo que Juan Carlos Salazar En primer lugar Luego Roberto Y finalmente Escucharemos al autor Y editor del libro Jerry Porto Muchas gracias Buenas noches Amigas y amigos Yo también voy a empezar Refiriéndome al título Del libro Que nos toca presentar hoy El fin del populismo Que viene ahora Que yo creo que refleja Cabalmente La inclusidad En que nos encontramos Los autores del texto Todos profesionales De experiencia y prestigio En sus respectivos campos Nos dicen Que Bolivia Es inmersa En un escenario Delicado Y potencialmente crítico En un momento Crepuscular Signado por el ocaso De un modelo económico De impronta populista Como en el sueño Del faraón Que nos relata El libro del Génesis Parece Que las siete Vacas flacas Están a punto De comerse A las siete Vacas gordas Que surgieron En los últimos años Del libro De la abundancia No es solamente Que hayan quedado Atrás Los años De la bonanza Sino que Como nos dicen Nuestros autores Estamos ante La decadencia Del régimen autocrático Y corporativo Que va a prolijar En un momento De inflexión Y en puertas Nos dicen De una crisis Compleja Advierten Que la perplejidad Ante el desafío Puede ser paralizante Pero al mismo tiempo Admiten Que el horizonte Está poco claro Y se preguntan ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el rumbo A seguir? Parafraseando A René Sabaleta Mercado Quien dijo Alguna vez Que conocer el mundo Es casi transformarlo Podemos decir Que conocer el país Y sus problemas Es empezar a cambiar Y eso es lo que hacen Jerseo Porto Fernando Candia Hugo del Granado José Gabriel Espinosa Gonzalo Flores Mauricio Merinacelli Jaime Villalobos Y Francesco Sarati Al diagnosticar Los males Que nos aquejan Sobre todo Económicos Pero no se limitan Al diagnóstico Buscan Y proponen Alternativas A fin de que La época De las vacas flacas No nos sorprendan Como ellos dicen Desprovistos ideas Y herramientas eficaces Para preservar La estabilidad económica Y evitar que el país Se deslice Por una pendiente De inestabilidad E incertidumbre El título del libro Alude a dos fenómenos Comunes A muchos países Tanto en América Como en Europa Como dice el politólogo En el nardés Kasmude Profesor de la Universidad De Georgia En la actualidad Es imposible Ver un artículo Sobre política Sin toparse Con la palabra Populismo Ya que el populismo Está presente En todas las elecciones Y referendios En todos los procesos Se están enfrentando Como él mismo dice Un populismo Envalentonado Y una clase Dirigente En horas bajas No es solo La palabra Populismo Tan de moda En América Latina Sino también La palabra Crisis Que ya parece Inherente Al ser regional Con esto Quiero decir Que nuestros problemas No son únicamente Nacionales Ni siquiera Regionales Sino globales Y no podemos Pensar en solucionarlos Sin tomar en cuenta Las variables Internacionales Sean políticas O económicas Después del triunfo Del Brexit En el Reino Unido Y de Donald Trump En Estados Unidos Sin entrar En comparaciones Básicas Con lo que ocurre En América Latina Uno se pregunta Si el populismo Está realmente En retroceso La buena noticia De las elecciones Francesas Es la victoria Del socio liberal Emmanuel Macron Sobre la ultraderechista Marine Lege Por menos de tres puntos De diferencia De los victoriativos La mala noticia Es que la señora Le Pen Y el populista De izquierda Jean-Luc Mélenchon Han captado Nada menos Que el 40% De los votos Casi el doble De los partidos Tradicionales El socialista Y el republicano Y que el señor Mélenchon Se resiste A pedir el voto Para Macron En la segunda vuelta Ha dejado La decisión En manos De la inteligencia Colectiva Notes el tremendo Paralelismo Con lo ocurrido En España En las últimas elecciones Podemos Se negó a votar Por el socialista Pedro Sánchez Con lo que dejó El camino libre Para la reelección Del conservador Mariano Zafón Podría ocurrir Algo similar En Francia Por ahora Las encuestas Dicen que no Pero ojo Con las pinzas De izquierda Y de derecha Esperemos Esperemos Que la inteligencia Colectiva No favorezca A la opción Xenófoba Antieuropeísta Y ultraconservadora De regla Más allá De las falsas Comparaciones Como decía Anteriormente De si Trump Es un vulgar Populista Latinoamericano O el peronista Del potomac Como lo llamó Y economiza Lo cierto es que Para citar nuevamente A Kasmurde Los populistas Sobre todo De derecha Pretenden Hacernos creer Desde una Pretendida Superioridad Moral Que la sociedad Está dividida En dos grupos Homogéneos Y antagónicos Los puros Que son ellos Y la élite Corrupta Que son los demás Los puros Que obviamente Expresan La voluntad Del pueblo Y los corruptos Que están en contra De los intereses Populares El académico Neurlandés Habla del Populismo Europeo Pero seguramente Ustedes ya han advertido Que tiene mucho De parecido Con el discurso Que conocemos Bastante bien A este lado De la tránsula Las recientes Selecciones francesas Muestran la profunda División En el seno De la sociedad Donde el tradicional Enfrentamiento Entre izquierda Y derecha Que ha caracterizado Al periodo De la postguerra Ha dado paso Al choque Entre europeístas Y soberanistas Entre liberales Y proteccionistas Y entre reformistas Y populistas El periodista Filósofo Y escritor Español Joseph Ramoneda Profesor de filosofía Contemporánea En la universidad De Barcelona Nos dice Que estamos Ante un fin de ciclo Pero no un fin de ciclo Cualquiera Sino Un fin de ciclo De la democracia Representativa Y por eso mismo Llama a los dirigentes Comprometidos Con la democracia A rectificar Proponer Y actuar Nótese Certificar Proponer Y actuar A partir del análisis De las causas De la crisis Es decir Nos provoca A entender Las razones De la irritación Ciudadana Y a darles Una respuesta Política En lugar De descalificar A los portavoces Del malestar Y reafirmarse En sus fallidas Estrategias Porque con la etiqueta De populista Muchos pretenden Anular A quienes han detectado Los problemas Que los partidos Tradicionales No quieren ver Ramoneda advierte También Que el autoritarismo Postdemocrático Es un plan B Del populismo Ramoneda nos dice Lo cito El renacer De los llamados Populismos Responde A realidades Muy concretas La sensación De desamparo De gran parte De la población Agredida por un proceso De individualización Salvaje La pérdida De capacidad De la política Para defender El interés General De la aceleración Provocada Por la globalización Que ha desmantelado Tantas pautas Referenciales Y la resistencia De parte De las élites Económicas A aceptar Que no todo Está permitido Defender La democracia Nos dice Y las instituciones Quiere decir Certificar Y no Corre Ramoneda Habla de Europa Por supuesto Pero nuevamente Sus palabras No suenan También Familiales En ese lado De mí Ante el peligro Le penista Macron Con sus 39 años Sus títulos Académicos Su afición Al piano Su paso Por la banca Roci Y su pasado Socialista No deja de ser Un aire fresco En la compleja Coyuntura europea Es como dice La prensa Del viejo Continente Un liberal De corazón Socialdemócrata Un socio Liberal Un europeísta Convencido Cuya victoria Podría marcar Como sostiene El politólogo Mílcaro La Fuente Giné Catedrático De la Universidad De Gotemburgo El inicio De la revolución Liberal Todos sabemos Que las revoluciones O casi todas Comienzan en Francia Pero todavía es temprano Para formular pronósticos Lo que sí se puede decir Es que Macron Se ha situado Al lado del canadiense Justin Trudeau Como referente De lo que se ha comenzado A llamar El liberalismo Congresista Y todo dicho Sea de paso A costa De la socialdemocracia Esto es lo que está Ocurriendo en el mundo Con referentes Y paradigmas Que sustituyen Rápidamente A otros Estamos viviendo Tiempos de cambio Tiempos líquidos Como dirían Algunos observadores Internacionales Tiempos donde Todo fluye Y nada se estanca Como dijo Heráclito de Éfeso Nunca podremos Bañarnos dos veces En el mismo río Y hoy Menos que nunca Cambia el mundo Y cambiamos nosotros Todo deviene Y todo se transforma He querido referirme A la situación internacional Por lo mismo Que dijo René Sabaleta A propósito Del conocimiento Del mundo Y porque Como dije Anteriormente El destino De toda comunidad Por pequeña que sea Está condicionado Al futuro De la aldea global No sé si Bolivia Está o no Ante un fin de ciclo Pero reflexionar Sobre el futuro Del populismo Supone Necesariamente Elaborar Una oferta Alternativa Tanto política Como económica Como económica Se quiere Por eso Lo subrayaba antes Rectificar y actuar Analizar las demandas Invaladas Para proponer Las políticas Que las satisfagan Y el libro Que hoy presentamos Nos da muchas pistas Para hacer frente A este tremendo desafío Para que el tiempo líquido No nos agarre Desprevenidos No es mi propósito Entrar a un análisis Detallado de los textos Puesto que no soy Un especialista Ni mucho menos Pero conviene decir Que ese volumen Reúne Siete estudios De primer nivel Elaborados Por verdaderos expertos Que buscan Precisamente Repensar El modelo De crecimiento Desde diversas Perspectivas Su sentido general Nos dicen sus autores No es otro Que la vuelta A la racionalidad La reforma económica Y política Debe darse a la luz De la experiencia La discusión Y la crítica Y la confianza En la libertad Individual Y la capacidad Creativa De la sociedad Lo que conlleva La exigencia moral Y cívica De responsabilidad Personal En este marco Abordan temas Tales como La innovación La diversificación Y la productividad Las políticas públicas Y las reformas Institucionales Necesarias Para acompañar Tales esfuerzos Y crear un clima Altamente efectivo Para la inversión Y el despliegue Del talento Y la iniciativa De las personas Y las empresas Lo que nos están diciendo Precisamente Es que el antipopulismo No basta Que es necesario Analizar las causas Que alimentan Esa oferta política Para ofrecer alternativas Por eso mismo Las propuestas Buscan hacer frente A los problemas Emergentes Del rápido agotamiento De los recursos De gas natural Y mineral Debido a la sobreexplotación De los campos Y yacimientos Y a la falta De inversiones Exploratorias A la fuerte caída De las exportaciones Sobre todo De las ventas De gas natural Y por consiguiente De los ingresos fiscales A la disminuida Competitividad De la economía boliviana A la incertidumbre En torno A las ventas futuras Del gas natural San Brasil Y al creciente Déficit fiscal Y los déficits En la balanza De pagos Y de cuenta corriente Que socavan Los fundamentos De la estabilidad Macroeconómica El gobierno Del movimiento Al socialismo Suele decir Que la oposición Carece de visión De país Y que por tanto No ofrece alternativas A las que promete El llamado Proceso de cambio No quiero decir Que los autores De este libro Sean opositores Sino que Los textos Que os presentamos No solo ofrecen Insumos Para el debate Necesario Sino también Para eventuales Proyectos alternativos Y eso que debemos Agradecer a los autores Y por lo que debemos Felicitarlos Muchas gracias Buenas noches Es un Es un Enorme Enorme Acompañar la presentación De este libro Que he estado Por Genrio Porto Desde la Fundación Irenio Y que Quiero decirlo De entrada Y sin Sin tapujos Es un libro Estupendo Si no lo han comprado Todavía Háganlo Se va a votar Y se van a arrepentir Y su libro Estupendo Por muchas Muchas razones Tienen ocho estudios De enorme calidad Con un sólido Bagaje empírico Y analítico Basados en datos Verificables O sea que también Tenemos información Y con gran Consistencia Metodológica Creo que no hay Posibilidad De Rebatir O de debatir Demasiado Acerca de las conclusiones Que los autores ofrecen El otro tema Que me parece importante Es que los autores Reúnen Una combinación Muy poco frecuente De alta calidad Académica Y alta calidad Técnica Con Gran experiencia En el diseño En la aplicación En la gestión De políticas públicas Salvo quizás Dos casos Que son medio Vírgenes Para la política Que son José Gabriel Y Hugo del Granado Todos los demás autores Han sido además Vice ministros Ministros Y altas autoridades Con todos importantes Cargos públicos Entonces creo que Esta combinación No es entonces Para Va a permitir Que la gente Comprenda Y entienda No solamente Los desafíos técnicos Sino también Los desafíos políticos Que tenemos al frente Hacia el futuro Ahora En realidad El libro No es No es Un poco el texto El título Es enganoso No es El fin Del populismo En realidad Y tampoco es Preguntarnos Qué se viene Sino qué queremos Que se venga Qué queremos Que venga Y qué es Qué tipo de desafíos Estamos enfrentando Hacia adelante Si ustedes Ojean rápidamente El índice Se van a dar cuenta Que los autores Se ocupan Algunos sectores Clave De la economía Hidrocarburos Con el trabajo De Mauricio Medina El esfuerzo De industrialización De los recursos Naturales Especialmente Hidrocarburíferos Hidrocarburíferos Como hubo Del Granado El resto De las opciones En el campo De la agricultura ¿No es cierto? La agricultura Que se ha Se ha vuelto Mucho más vulnerable Mucho menos Promutiva Que hace varios años Y que está enfrentando Embates Para los que no está preparada ¿No es cierto? Embates Que vienen De la Agrobiología Que vienen Del uso De nuevos materiales De nuevas tecnologías De la importación En fin Eso es un panorama Yo diría Bastante desolador Y que hemos encontrado En ese texto Y también Por supuesto Encontramos Textos que intentan Explorar Nuevos potenciales ¿No? Por ejemplo El caso Del texto De Fernando Candia Sobre el turismo Y el texto Que han escrito juntos Henry y José Gabriel Sobre la industria digital Y los Los potenciales Que hay en el software ¿No? Pero en ambos casos También tenemos Una constatación De que ese potencial Está siendo Penosamente Desaprovechado En el país ¿No es cierto? El texto Concluye Con un análisis Que intenta Ofrecer Una vía De salidas políticas A todo esto Que es el de En el de Genrio Porto Que creo que Su papel En esto Es por lo más Destacable ¿No es cierto? Por lo nuestro Que ha sido capaz De atraer Gente de experiencia Y gente Y gente tan diversa Y que además Muchos de ellos Estaban medio escondidos Y escapándose Para no participar En el debate Pues Henry Los ha logrado Convocar Los ha traído Y ha unido Un equipo Realmente Extraordinario Y creo que Este trabajo Es bien importante Es enaltecedor Y demuestra Que la Fundación Milenio Está cambiando De dirección Va a estar En buenas manos En las manos De Henry Porto Que con este texto Creo que está Demostrando Que está Más que capacitado Para continuar El trabajo Que hasta ahora Ha hecho Napoleón Pache Ahora En general Creo que El título Más adecuado En realidad Vázquez El fin Del populismo Debería Ser el fracaso Del populismo En cierto modo Siendo riguroso Un fracaso Más Del populismo Yo sé que esto Puede Contestar Doler Escocer Algunas personas Acá Pero Si ustedes Leen con calma Y con atención Esos ocho textos Y los que seguramente Vendrán De otras áreas Se van a dar cuenta Que lo que hay Es un registro Del fracaso El texto De Mauricio Por ejemplo Inaceli Hace un análisis De 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 Bulo Bulo Y de La planta La planta De Bulo Bulo Y claro Nos están diciendo Que ahí Ahí tenemos Prácticamente El próximo Carachipal Dios no lo quiera Ojalá Que las cosas Mejoren Pero tal Como está Hecho Tal Como está Concebido Tal Como está Mostrándose El panorama Mundial Es casi seguro Que o fracasa O absorbe De una cantidad Cada vez más De subsidios Que van a tener Que sacrificar A otros sectores Y a otros grupos Sociales El texto De Hugo El Granado Es un recuento De otros Fracasos Más pequeños Pero no menos Importantes Fracasos Uno tras otro De plantas Separadoras En fin No me voy a adelantar Porque les voy a quitar El placer O el temor De El susto De leer Este texto No quiero entrar En detalles De eso Porque realmente Vale la pena Pero Creo que es importante Partir de esa coincidencia Y creo que ahí Es donde está Lo valioso El texto Lo están diciendo Miren Hemos desperdiciado La oportunidad Extraordinaria ¿No es cierto? Como probablemente Nunca la ha tenido El país En materia de Disponibilidad De recursos Ambiente externo Favorable Ambiente político Favorable ¿No es cierto? Un gobierno Que tenía Todas las de ganar Todas las posibilidades De ejercer gestión De gobernar Etcé Pero El resultado Es este ¿No es cierto? El resultado Es que estamos hoy En una economía Más dependiente Y más vulnerable Que hace Diez años ¿No es cierto? Y que está pasando Esta bonanza Y nos vamos a enfrentar A verdaderos problemas Para poder Recuperar Sostener las inversiones Que se han hecho Y Henry ensaya aquí Uno de los temas Centrales del libro Que es la propuesta De hacia dónde ir Además de propuestas Específicas Que todos los textos Tienen En el campo De cada una De las políticas Porque Ahí tenemos también Un texto Que me parece Que es fundamental Que es el de Jaime Villalobos Sobre la minería ¿No es cierto? La minería En este caso Lo que hace Jaime Es pasar revista A todas las opciones Y la manera En que hemos estado Agotando Y exprimiendo Las entrañas De la Pachamaba Para poder Sacar minerales Por supuesto Él reconoce Y conoce Que el país Tiene un potencial Todavía muy grande Pero lo que está Claro también Es que en este momento Ese potencial Se está agotando Y nos vamos a ver En serias dificultades Ahora ¿Qué hacer? ¿Cómo salir? ¿Por qué ha fracasado Todo esto? Henry ensaya Una respuesta Dice Bueno Lo que pasa Es que aquí Hemos tenido Una institucionalidad Muy mala Las instituciones No han funcionado Y ha llegado Mucho poder Y mucho dinero A un estado Extremadamente débil Y que por tanto La tarea fundamental Que tenemos Hasta adelante Es fortalecer Las instituciones Ahora Hay aquí Una hipótesis Que él recoge Del texto De Acemoglu Y el Parón ¿No es cierto? Sobre la La pervivencia De las instituciones Dice Bueno Aquí hay instituciones Malas Y se han mantenido En el tiempo Y son malas Y siguen siendo malas Y por eso No podemos salir Entonces tenemos que Concentrar el esfuerzo No en ver Qué exportamos Dónde exportamos Cómo hacemos Sino cómo resolvemos Este problema De las instituciones Que sean más representativas Que administren mejor La cosa pública Etcé Pero yo tengo Un temor muy grande Cuando lanzamos El mensaje De fortalecer instituciones En un entorno Como el nuestro ¿No es cierto? De estatolatría Compartida Por izquierda Y por derecha De inmediato La gente Va a entender Que fortalecer Instituciones Es fortalecer Organizaciones Públicas ¿No es cierto? Entonces el remedio Puede ser peor Que la enfermedad Y Nueva de eso Es que Vaya Vaya A cualquier Institución Pública Que ha modernizado Sus Mecanismos Sus procedimientos Y sus trámites Y hoy es más Engorroso que antes Y el funcionario Está atrapado En el sistema Tanto como nosotros Dice ¿Sabe qué? Está Usted tiene razón No puedo resolver Su problema Porque el sistema No me deja ¿Sabe qué? Hemos digitalizado La burocracia De tal manera Que estamos Empezando a entraparnos De una manera Cada vez Cada vez peor Entonces decir Fortalezcamos instituciones En este modelo Es casi decir Mira Metamos más plata Y hagamos Organizaciones públicas Cada vez más Equisientes Pero eso puede Ahogarnos Eso puede Llevarnos A un fango mayor Yo creo que lo que hay que hacer Es en esto Aunque está puesto en el texto No creo que lo esté Con suficiente énfasis Lo que hay que hacer Es que lo que necesitamos Es fortalecer El estado de derecho Fortalecer la primacía De la ley Defender los derechos De la persona Y del individuo Frente a las organizaciones Sociales Colectivas Y frente a las organizaciones Públicas Eso es lo que no tenemos Es el tipo de instituciones Que no nos está funcionando Y es el tipo de instituciones Que tenemos que Que reclamar En ese entendido Me parece que Fortalecer instituciones Y fortalecer el estado de derecho Son dos cosas distintas A mí me parece que El énfasis En el respeto a la ley Es la tarea fundamental Que tenemos en este momento En el país Ahora Frente a eso Se presenta Un último problema Que es todavía más complicado Y con esto voy a terminar Y es ¿Cómo avanzar Hacia este proceso De reordenamiento Que le sitúe Al estado Como servidor Del ciudadano Y no al ciudadano Como servidor del estado Que es lo que está sucediendo ahora Y uno se pregunta ¿Por qué no nos podió hacer ahora? Porque había instituciones Y se quedaron Y no pudimos cambiarlos Y hay un peso inercial Y creo que no No se han cambiado Porque no nos convenía Que cambien La verdad es que Nosotros mismos Como parte de las élites Anteriores Y de las élites nuevas Hemos construido Estas instituciones débiles Porque nos convenía Que fueran débiles Nos convenía Que fueran ineficientes Que fueran manipulables Porque ese era El mecanismo Que nos permitía Acceder A aquello Que todos queremos Un pedacito De la torta Un pedacito De esa torta Que proviene De la explotación De recursos naturales Y que termina Concentrada En ese estado Debilucho Cuya debilidad No es cierto Ha sido resultado De nuestro propio esfuerzo Todos hemos caído Todos los gobiernos Anteriores Cayeron En la tentación En la misma tentación De controlar Las riquezas naturales Desde el estado Con la ilusión De que Teniendo ese control De las riquezas Podían resolver los problemas Podían vertebrar el país Podían industrializar Los recursos naturales Como si el dinero Lo fuera todo Y como si el control Del estado Pudiera estar Ajeno A las presiones Corporativas A las presiones Políticas A las presiones De las élites Eso no ha sucedido Antes Y no ha sucedido Ahora Y vuelvo a decir Ahí está De prueba Carachipante Potosí Que fue resultado De una larguísima Lucha del pueblo Boliviano Por conseguir La recuperación De sus recursos Exactamente Lo mismo Y seguramente Ahí va a estar Como dice Mauricio Por lo uno En el futuro Con un recordatorio De que ese mecanismo No funciona Funciona así Para llevar un poquito De inversión a Chapay Un poquito de inversión A Potosí Al guito Al guito De dinero A San Buenaventura Etcétera Pero de San Buenaventura No va a salir azúcar Van a salir migrantes Con algo de plata En el bolsillo Como van a salir De Potosí Como seguramente Saldrán de Chapar En el futuro En ese sentido Creo que es Es necesario Volver a destacar Aquella Aquella Línea de análisis Que Vengo machacando Con 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 mucha frustración Con mayor fracaso Todavía Con populismo Nadie le hace caso Que es la necesidad De Redistribuir Los recursos Que pertenecen A todos los bolivianos Para que realmente Lleguen a todos los bolivianos Ahora Yo sé que Esa idea Fue descartada Como Medio loca Hace 12 o 15 años En ese momento Tiene un nuevo Brillo Un nuevo En foque Que es Toda la discusión Que hay sobre El ingreso básico Universal Que seguramente Ustedes han escuchado hablar Hace poco En Suiza Rechazaron esa propuesta Pero en Finlandia La están aplicando Experimentalmente Y en varias ciudades En Estados Y en Canadá También La idea es Darle a cada persona Una parte Del ingreso nacional Como se financia Ese es el gran problema ¿No es cierto? Como Como generar Una base de igualdad Real Efectiva Sólida ¿No es cierto? Que sea indiferente A la edad De la persona Al sexo Al género A la preferencia política ¿No es cierto? Como darles a todos Una base común A partir de la cual Construyan su propia vida Y construyan la democracia El problema siempre ha sido Este de cómo financiarlo En Finlandia Lo están financiando Con parte de los ingresos Del tesoro nacional Porque claro Finlandia ya es un país rico Y lo que quiere es compartir La abundancia Aquí Podríamos haber empezado Y podemos empezar Compartiendo las rentas De recursos naturales Y en el resto del mundo Quizás podríamos También Proclamar la necesidad De que los recursos Que son comunes El oxígeno El aire Los bosques ¿No es cierto? Sean Que sirvan De alguna manera Para generar Este ingreso común Si generamos Algún tipo De recolección De renta Por ejemplo Para los Castillando A los que contaminan El medio ambiente Que destruyen La capa de ozono Etcétera Posiblemente Vamos a recaudar Algunos fondos Que pueden llamarse Rentas de recursos naturales Que se distribuyan Entre los demás Y que se distribuyan Justamente Con la razón Más básica De que pertenecen Al conjunto ¿No es cierto? La contaminación Es una manera De apropiación Directa De la renta Que pertenece A todos Por parte Del contaminador Pero si le togramos Un impuesto Y le damos a la gente Esa renta Si le va a servir A la gente Y posiblemente Mucho más Que al Estado Y al burócrata Que es lo que hemos hecho Hasta ahora No voy a seguir Más con este tema Porque me fascina Puedo seguir horas Hablando sobre el mismo No hace falta Este es el momento De aplaudir Más bien El esfuerzo Que han hecho Estos ocho autores Que me parece Que como ha mencionado También Juan Carlos Salazar Nos abre opciones Porque no se detiene Solamente en el diagnóstico Sino que nos invita A pensar alternativas Nos invita A reflexionarles Las razones Del fracaso Y como podemos A partir de ahí Hacer un esfuerzo Común Un esfuerzo colectivo De recuperar El país Para todos Por eso Permítame Invitarnos A aplaudir A los ocho autores Están varios de ellos Aquí presentes Muchas gracias Amigas, amigos Amigas, amigos El destacado Pensador italiano Giovanni Sartori Fallecido A principios De este mismo mes Solía decir Que lo verdaderamente Importante En el trabajo Intelectual Es entender El problema No solamente Tocarlo No solamente Identificarlo O describirlo O incluso Analizarlo Se trata Se trata De entender El problema Con toda su complejidad Y toda su diversidad Y ese es justamente El papel De la ciencia De la investigación Y del buen pensar Entender El problema Es sin duda La llave Para transformar La realidad Para inducir Un cambio Progresivo En la sociedad Hago esta Reflexión Porque me parece Pertinente En un momento Veraderamente Crucial De la sociedad Boliviana Es un momento De inflexión Quien soy yo Seguramente No son Pocos Los bolivianos Que Perciben Que estamos Ante el cierre Ante el término De un ciclo Político Y económico Es eso Justamente Es esta idea Justamente La que da Origen Al título Que Hemos buscado Para esta Para esta obra Sin Interpopulismo Que no Connota Obviamente La idea De un acontecimiento Concreto Puntual De un momento Determinado Del acontecimiento Político Nacional A lo que Alude Marquín O a lo que Intenta Aludir Este título Es a un Proceso De agotamiento De un modelo Económico Y por cierto También A un proceso Decadente Del régimen Político Que ha hecho Posible 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 Que ha Arropado Este modelo Económico Se trata Entonces De entender La trayectoria Económica De A lo más De una década Del país De las condiciones De las condiciones Que han hecho Posible La vigencia La instalación De ese modelo Económico Pero sobre todo Para poder Entender También Las limitaciones Y en última instancia Pienso yo La insostenibilidad De un modelo Estatista Corporativo Rentista Que es la forma Que en el caso Boliviano Ha adoptado El modelo Populista Por más De una década Es también Por lo tanto Un desafío Para Encarar Este momento De quiebre En la sociedad Donde Se cierra Un periodo Y se abre Otro Se abre una nueva etapa Una etapa Diferente Pero cuyos Contornos Y características Y por supuesto Sus alcances Aún no alcanzamos A percibir Con toda claridad Con toda precisión Eso Explica también El otro título De este libro Que es ¿Qué viene ahora? Planteada esta pregunta Debemos ser conscientes Que no pocos Bolivianos Pueden estar Percibiendo Este momento De quiebre No solamente Con inquietud Sino incluso Con temor Enfrentar Lo desconocido Siempre puede ser Intimidante Por suerte Hay otros Bolivianos Que Tienen Una Expectativa Más positiva Que alientan La perspectiva De un cambio Y de un mejor Futuro Sea como fuere Lo importante Lo importante Es de que Bolivia Comienza A instalarse Un nuevo Debate No solamente Un debate Más plural Como no hemos tenido Por varios años Sino Sino porque Además Este debate Instala Nuevos temas El cambio Que se viene Las opciones De desarrollo Del país En el siglo XXI Los que pueden ser Nuevos motores De crecimiento De la economía Por cierto Las oportunidades Los potenciales De innovación De diversificación Que se pueden encontrar En varios sectores De la economía Tanto los tradicionales Como los nuevos sectores Emergentes Pero también Un debate Sobre temas Políticos Un debate Sobre Las necesarias Reformas Económicas Y políticas Que el país Se quiere En lo que yo Considero Que se puede Pensar Como una Segunda Transición Democrática En Bolivia Y como no También Sobre la regeneración De la política Boliviana Este libro Quiere ser parte De ese debate Y quiere aportar A ese debate Quizás Ahí está Su mayor Pertinencia Más allá De las problemáticas Específicas Que cada uno De los estudios Conveniados En esta obra Abortan Me parece Relevante Marcar Un significado Más general Y es que Yo creo que Este libro Puede ser también Entendido Como un proyecto Intelectual Y a la vez Como un proyecto Político ¿Por qué Digo un proyecto Intelectual? Porque Creo que El contenido De los trabajos El contenido General De la obra Pueden ajustarse Muy bien A aquello Que justamente Giovanni Sartori Reclama De la investigación Y de los intelectuales Que es la luz Poner claridad Al embrollo A la confusión De un movimiento De un momento De cambio De un momento Líquido Como decía Juan Carlos Y es un proyecto Político Porque Los trabajos Aquí contenidos Intentan Probablemente De manera Implícita Evitar Que esta Transición Que está Transcurriendo Ya en Bolivia Este final De un ciclo Político Sea seguido De un vacío De un vacío De ideas De herramientas De políticas Y que por el contrario Podamos Encarar Esta transición Con posibilidades De encauzarla En un sentido Constructivo Por eso mismo Yo quiero Invitar a todos A que Pensemos Que El momento Que está viviendo El país Es precisamente Un momento De cambio Yo creo Que ya La transición Política Y económica Está transcurriendo En Bolivia Y que Es Una responsabilidad De todos Los bolivianos Hacer frente A este momento De transición Y por supuesto La responsabilidad Primordial Es de las Élites Políticas De las élites Económicas Y de las élites Intelectuales Tengo el convencimiento De que Una gran Convergencia Una gran Concurrencia De esfuerzos Del liderazgo Político Del liderazgo Empresarial Del liderazgo Intelectual Es Absolutamente Vital Para evitar Ese vacío Para evitar Que la transición O se bloquee O se descalile En el caos O en una crisis Dolorosa Y por el contrario Para que Podamos Encausar Esta transición Con una perspectiva De certidumbre Con una perspectiva De futuro Con una perspectiva Que provea Proporción Y confianza A los bolivianos Evitando Que el país Se deslice Por una pendiente De inestabilidad Y de crisis Desde luego No pienso No quiero insinuar La idea De que Este libro Por sí mismo Llena ese vacío Este libro Cuando más Aporta información Aporta análisis Aporta propuestas Que pueden Ciertamente Enrumbar Al país En un sentido Positivo Y por eso mismo Permítame Agradecer Muy vivamente A mis colegas Los coautores De estos trabajos Que Han asumido Conmigo El desafío De Encarar Una reflexión Muy abierta Muy libre Sobre todos Estos temas Y también Quiero mencionar Que Más allá Del trabajo Individual De los Coautores De esta obra Hemos Tenido La posibilidad De convocar A un conjunto Más amplio De especialistas Entendidos En distintas En las materias Que aborda Este libro A través De varios Coloquios De varios Conversatorios Los trabajos Originalmente Preparados Fueron sometidos Justamente A la crítica De auditorios Críticos Especializados Que han permitido Mejorar La reflexión Mejorar La calidad De los trabajos Concluyo Refirmando La fe En el poder De cambio De las ideas Creo que Ese es el sentido Más general Que tiene Este libro Muchas gracias Por lo tanto A mis Colegas Coautores De este libro Gracias a Roberto La Serna Juan Carlos Salazar Por su Amorilidad De colaborar Con nosotros Por sus Valiosos Comentarios Gracias a José Antonio Quiroga Que se ha Asociado Para Con nosotros Para hacer posible Esta publicación Y por supuesto Muchas gracias A todos ustedes Por acompañarnos Esta noche Francamente Espero que puedan Disfrutar Y encontrar Provecho De la lectura De esta obra Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 A continuación Vamos a Invitarlos A celebrar El atendimiento De este libro Con una copa De vida Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos